Y dice Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me tengo Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me tengo Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontraré, le partí a esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me vengo Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo